36 años de la actividad de la escuelita de tenis en salto, una cifra que bueno, hay que cumplirla, ¿no? Dijo mi abuelo, ¿cuánta agua por el puente? Sí, estamos muy contentos, 36 años de esta hermosa profesión, siempre digo que Dios me regaló y que la llevo con tanta pasión, la enseñanza sobre todo de los niños. Y estoy muy contento y siempre rodeado de los chicos, y el apoyo de los padres, la comisión directiva, así que bueno, siempre acá en el Club Náutico de Salto, ¿no? Si bien has estado por otros lados, tenés la escuela también en Arrecifes y demás, es bueno recordar, sobre todo cuando se cumplen aniversarios así, cómo fueron los inicios, ¿no? Eso es lindo, está bueno recordarlo siempre. Y acá, por ejemplo, en Salto, con mi amigo Rodolfo Ope Garriga, formamos la escuelita en el Salto Tenis Club, que estaba enfrente, después se fusionaron los clubes, seguimos aquí en el Club Náutico, y bueno, tengo un montón de recuerdos de gente que, lo lindo de esta profesión, y de mi persona, de la confianza que me brindan, que hoy le estoy dando a los hijos de mis alumnos, y algunos nietos. Así que calculá que es una satisfacción. Los abuelos, los papás juegan conmigo, y hoy los chicos los sigo entrenando yo. ¿Y con los más grandecitos también haces actividad? Sí, 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 tenemos chicos de competición, viajan a distintos lugares de la zona, y con la escuelita también, hacemos encuentros recreativos. Hoy, después que terminamos con los chicos, hacemos con los adultos. Gracias a Dios, la gente que yo te nombraba, que fue un alumno de chicos, hoy retomaron, y tenemos un grupo grande de adultos. Madres, padres, después hacemos partidos a la tarde. Y bueno, lo importante es que está el grupo familiar. La familia unida, digamos. Sí, siempre, como decía Marito Bastari, el club de la familia. Exacto. Y escuchame... Uno de mis alumnos, Mario Bastari, Mario H., le digo yo. Sí, Mario H., sí. Y está bueno también recordarle en este momento a la gente que te está viendo, que se quiera sumar, que quiera mandar a los chicos, los días y horarios que estás trabajando acá en Marito. Qué buen periodista, aprovecho el chivo yo. Sí, claro. Estaba viniendo martes, jueves y sábados, y a partir de que tuvimos una reunión con la comisión directiva, voy a venir todos los días, de lunes a sábado, porque hay gente que por ahí podía, los días que yo no estaba, y bueno, estamos haciendo un esfuerzo y hicimos el hueco. Así que ahora ya no hay excusa. Estamos todo el día, de lunes a sábado, todos los días. Así que se acerquen para acá, pidan información, y coordinarán los días en que pueden venir los chicos. Es un secretario especial. No, son años también. Que se acerquen, y de a poquito sabemos que al club lo castigó la inundación, las canchas se están volviendo a recuperar de a poco, y bueno, los chicos están haciendo un gran esfuerzo. Pero con el apoyo de los papás, de los socios están volviendo. Así que yo creo que en poco tiempo ya vamos a tener la cancha 3 también. Bárbaro. Espero en el año 37 que podamos volver a vernos. Espero que no nos tenga condiciones. Significa que todavía vamos a andar en pie. Espero que estemos en condiciones. Si no para hacer un doble, que sea para tirar la pelota. Bueno, gracias, Chorecho. Les agradezco mucho. Y hoy terminamos con un encuentro de chicos, y como siempre dice, no me gusta la palabra competencia, sino compartir. Cada uno se va a llevar su trofeo a casa, y un lindo recuerdo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!